Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar A tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar Yo me despido de ti Ya me despido de ti De tu casa y tu ventana Y aunque no quiero a tu madre Adiós, niña, hasta mañana Adiós, niña, hasta mañana Ya me despido de ti Aunque no quiera Adiós, niña, hasta mañana Adiós, niña, hasta mañana Adiós, niña, hasta mañana